vamos a ver, tenemos una casa somos Spiderman y hacemos un telaraño, lo subimos aquí y vemos la casa con un ángulo de 60 grados ¿vale? desde ahí y que es lo que sabemos lo que mide de aquí a aquí 35, sí, esto no 35 se supone que fuera de la telaraña mide 50 ¿y qué queremos calcular? la altura entonces, aquí tenemos tenemos la ecumenusa y queremos saber cuánto mide un casete ¿este qué hace todo? ¿el opuesto o el contiguo? ese es el contiguo el contiguo, entonces ¿qué tenemos que usar? el cosete tenemos el cateto contiguo, la ecotenusa, tenemos que usar el coseno sería C, cambio 50 29,39 si hacemos la lectura, hagamos unir el comentario con la atención todo el corazón todo el video todo el primero